Eres Imamor Oh-Oh-Oh-Oh Esta no es la letra. Es una foto de mi madre, que me gusta tener en esta canción. Anticiclan se llama esta. Quiero dar las gracias a todos. Quiero dar las gracias. No será mágico, clásico, ni séptico, ni séptico. Será como un antiguo, la pura realidad que nos abrazará. No será clásico, ni tóxico, ni genético, ni eléctico. No será sólo nuestra canción, canción que no dirá, que nos arrasará. No será clásico, ni eléctico. Lo que más cambió, siempre sigue ahí fin, como un invención. No será mágico, dramático, ni eléctrico, ni eléctico. No será mágico, ni eléctico, ni eléctico, ni eléctico, ni eléctico, ni eléctico. Si pudiera volver hacia atrás una vez, repetiría mil veces todo lo que hemos pasado. Si pudiera volver hacia atrás otra vez, repetiría mil veces todo lo que hemos pasado. No será mágico, ni eléctico, ni eléctico, ni eléctico, ni eléctico, ni eléctico. Eléctico será sólo nuestra canción, y ya no importará, que nos arrastre, que nos arrastre, que nos arrastre. No será mágico, ni eléctico, ni eléctico, ni eléctico, ni eléctico, ni eléctico, ni eléctico. Bueno, esto se acaba, amigos. Y si os preguntáis por qué, hablad con Ana Botella.